El mejor regalo que Dios nos brindó Me pongo a recordar las costumbres y el calor de mi gente Y por lejos que yo esté, no me olvidaré jamás Siempre tengo en mente las costumbres de mi pueblo Son ustedes y leyendas, me gusta escuchar su fiesta patronal La fiesta de San Juan, la plantilla de Rico Juane, que sensacional Quiero mi ciudad, limpia, ordenada, registrado debilmente No hay calle maloliente, de ti depende el cambio Conservemos el ambiente, practicando estos valores Seremos los mejores Me pongo a recordar las costumbres y el calor de mi gente Y por lejos que yo esté, no me olvidaré jamás Me pongo a recordar las costumbres y el calor de mi gente Y por lejos que yo esté, no me olvidaré jamás Siempre tengo en mente las costumbres de mi pueblo Son ustedes y leyendas, me gusta escuchar su fiesta patronal La fiesta de San Juan, la plantilla de Rico Juane, que sensacional Quiero mi ciudad, limpia, ordenada, registrado debilmente No hay calle maloliente, de ti depende el cambio Conservemos el ambiente, practicando estos valores Quiero verte en este lugar, estoy segura que te va a encantar Vente para Uchiza, mi ciudad, aquí podremos cantar y bailar Quiero verte en este lugar, estoy segura que te va a encantar Vente para Uchiza, mi ciudad, aquí podremos cantar y bailar Quiero verte en este lugar Quiero verte en este lugar, quiero verte en este lugar Que no se visite mucha gente y se queda encantada Uchiza es muy bella, con gente muy buena Me pongo a recordar las costumbres y el calor de mi gente Y por lejos que yo esté, no me olvidaré jamás Me pongo a recordar las costumbres y el calor de mi gente Y por lejos que yo esté, no me olvidaré jamás Quiero verte en este lugar, estoy segura que te va a encantar Vente para Uchiza, mi ciudad, aquí podremos cantar y bailar Quiero verte en este lugar, estoy segura que te va a encantar Vente para Uchiza, mi ciudad, aquí podremos cantar y bailar Quiero verte en este lugar, estoy segura que te va a encantar Quiero verte en este lugar, aquí podremos cantar y bailar Quiero verte en este lugar Quiero verte en este lugar Quiero verte en este lugar Gracias JGB, conformarnos con conciencia